La primera del año La primera paseante chaval Joder, lancé a casa a Dios y mirándome la clave Si, pelea un poco pero Creo que lo grabé Ahí estamos, la primera Espera, tengo el teléfono aquí, hazme una foto Uy, que me va a aclarar el chile Ya está, ahora vamos a ir a la otra Primero que agarras tu año 2024 Eh, otra, otra, otra Otra, otra, lanza para allá que están ahí Nada, pero hasta ahí una mierda de ruina Más pequeña que la otra, no tira nada esto Y están picando lejos Bueno, ahora para que pelee un poco más Pero no, picó muy suave No, pero el poco por arriba como la otra Que venía dejándose llevar Ah, del estilo No, más grande Sí, igual un poco más grande Pero bueno De pequeña pero más grande La cámara, ningún móvil Eh, mira Otra, otra Hostia, y esta igual y un poco más grande Buena, buena no, pero No, no, no Y un poco más gorda pero no Déjotelo ahora, si quieres probar Es que no la quiero dejar correr mucho Porque hay una escalonada, igual se me meten las piedras Eh Nada, nada Mira Está metiéndose para las piedras Que no No da ni la medida, ya verás Y un poco más grande que los otros Pero nada ¿Da la medida? Queda la mano ¿Qué mano? ¿Así? Sí, quita la mano Joder, que la te apetece ¿Así? Sí No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 No